En el nuevo video vamos a hacer un nuevo video de combates, según Territoriales, pero ahora va a ser Territoriales en... Sí, Gacha estudió, así que vamos a escoger una arma Territorial para jugar. Yo ya tengo mi arma lista. Voy a poner a mi mano así como lo pago, porque siempre tienen que tener las penzaiñitas. Pero no me gustan tanto así. Los Inclines siempre andan felices, aunque los maten, la verdad. Menos Cali. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer... Yo voy a luchar con Cali. Yo voy a luchar con Cali. Cali, súper guay. Bueno, vamos a pegar con Cali. Ay, no, 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 esto no, esto no. Alíquese, Carlitos, es real. Vamos a poner una pose súper mega cool para que este me siente territorial. Ahorita necesitamos una pose linda y como que sea del huevo. Sí. Sí. Ahorita necesitamos una pose linda y como que sea del huevo. Ok, no, es que no me gusta tanto. Así, vamos a usar arena, vamos a jugar, se esquina, guau, gane, voy a poner, vamos a jugar, se esquina, guau, gane, voy a poner, vamos a jugar, se esquina, guau, gane, voy a poner, vamos a jugar, se esquina, guau, gane, voy a poner, vamos a jugar, se esquina, guau, gane, voy a poner, vamos a jugar, se esquina, guau, gane, voy a poner, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!